hola cómo están bienvenidos a su canal info 4k pónganse cómodos y comenzamos sólo vale 30 de 45 mil puntos es todo lo que vale si alguien dice yo lo mando en doble sería en 90 mil puntos de un solo de una cucharada de jalisco una cucharada de jalisco vamos una cucharada de gracias muchas gracias gente por favor por una cucharada de jalisco gracias pero es que yo le metí miedo a camarón ese fue el problema ayer no te conectaste va no si yo huevona ni porque regresaste bien temprano no no regrese temprano vamos a esto le puso emoción esmeralda muchas gracias muchas gracias gracias de verdad muchas gracias vamos ganemos este en la última es la última esmeralda gracias de verdad muchísimas gracias la única que me está salvando esmeralda la única estamos 300 puntos abajo gracias paulino que está haciendo por allá si usted de este lado paulino aquí lo espero en el cinto oiga paulino siempre estaba este lado camarada paulino siempre sí sí no puede ser una ballena una ballena o algo para ganarle vamos cuidao con el staff vamos si se puede por para 16 segundos 15 cada una 14 13 segundos 10 segundos, Snipe Snipe, ¿quién hace Snipe? ¿Quién dice yo? Vamos, 5 segundos Alguien que pueda Alguien que quiera, alguien que se lo permita Por favor Ay, Emeralda No puede ser, ¿por qué Río Entró? Mira, ¿por qué? Río Entró No I'm sorry, gente, pero al camarón No le entró el regalo que le mandaron Gracias, besos a todos Ay, Emeraldita No Nos llevamos una vuelta No, sí, está bien Ay, ay, ay Sí, ay, ay No, Emeralda, no, muchas gracias De verdad Nunca jamás Me había mandado ese regalo Emeralda, usted ha sido la primer Y sí, sí Sí, sí, sí De verdad, muchísimas gracias No lo había visto Pero lastimosamente No la pude grabar Porque no sabía Él me mandó el super giro No puede ser Y yo lo grabé Primera vez que me lo manda No Alguien lo grabó Que diga yo, por favor Alguien que lo haya grabado Y que me lo mande el grupo Los Chambrosos Alguien que lo haya grabado, por favor Y especialmente ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo grabó? Alguien que diga yo lo grabé Por favor, alguien Alguien que diga yo lo grabé Por favor Es la esmeralda Ahorita, ahorita Dime que esto Esto es algo grande Tengo que agradecerle Esmeralda Yo no Dice Yulisa Ay no Dios mío De verdad Esmeralda Que Dios me la bendiga Gracias por el tremendo regalo Gracias de verdad Nunca lo había visto Sinceramente Hasta me estaba preguntando A Nayel Si ya lo había visto Porque es de los nuevos Y no lo había visto Imagínense Ahora viene Y me lo manda Gracias de verdad Esmeralda Muchísimas gracias Que Dios le multiplique De verdad Muchísimas gracias Vaya a ver si Aunque pierda Pero ahora vamos Por otro reto Va Yo sabía Que nos iba a quedar así Como No Es que No puede ser Vaya Vaya Va Que tenés Para un reto Así rápido Porque ya me tengo Que ir hoy Si ya Tengo salsa Tengo mostaza Tengo esto Tengo mango Tengo limón Va Lo mismo aquel día Mostaza de champú Va Ay Calma Mostaza de champú Una cucharada De mostaza Y en el pelo Así como Que champú Va Chivo Démosle Va Calma Me va a tocar Bañarme Ya me bañé Bueno Vos tenés Mostaza Yo mirá Me toca Que champ Champarme Este chile Hasta dentro Vaya Ajá Pero si yo Yo pierdo Si yo gano Usted lo va a hacer También Se va a llenar De mostaza Aquí Y va a hacer Lo mismo Ah ¿Por qué? ¿O qué? Si yo La cosa Si yo gano Si yo gano Usted lo va a hacer También lo mismo Si vos ganas Yo voy Ah no Claro Es que vamos por la mostaza Si vos ganas Yo voy por la mostaza Y si yo gano Vos te va a echar la mostaza Ay Vamos gente Por favor Ayúdenme Vamos Se estaba comiendo mango Con chiles Hasta ahí Ayúdenme 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 Ahorita tiren Misiles Tiren cuetes Tiren bombas Tiren de todo Gente Ahorita Todo el plomo Que estaba guardando Para más tarde Tirenlo ahorita Qué desgracia No puede ser ¿Por qué no me entró Ese regalo De veras De esta batalla Dios mío Hubiera sido Una tremenda Regalcanta Hola Goku César Gracias César Gracias Hubiera sido Una tremenda Cisísima Gran Arrastrada Que le hubiéramos dado A la Bessi Pero no Pudo entrar Dios mío No puede entrar Dile tac tac Por favor gente Miren Yo tampoco No se regalo Gente Pueden mandarlo aquí Triple No Triple No Puede ser Y no tengo a nadie Que me defienda Triple Y no tenemos a nadie Triple Triple Para tan pofa Que llegue alguien Para los triple Gracias Para tan pofa Que llegue alguien Para los triple Gente Por favor Dos rositas más Dos rositas Patricia Gracias Dos rositas más Dos más Dos más Dos rositas Gracias Gracias Una rosita Una rosita Diferente Gracias Carmen Gracias Gracias Estamos en triple Gente Estamos en triple Vamos a ver Ya no está Ya no tenemos a nadie Alguien Alguien Que diga yo Yo salvo Alguien que diga yo Alguien que diga yo Triple Tiren todo Vamos Le están tirando a la vez Y alguien que diga yo La salvo Ay 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 Vamos 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 Me van a ganar Mostaza en la cabeza Mostaza en la cabeza No puede ser Vamos Si se puede Si se puede Allá están tirando con todo Alguien que diga yo Lo salvo Alguien que diga yo Por ahí Triple 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 Vamos Una ballenita Algo Algo Vamos Algo de dos mil Una ballenita Una ballenita En los triple Una ballenita En los triple 16 segundos Por favor 16 segundos 12 segundos 10 segundos No A ver si nos está lleno Todo Vamos Son triples Por favor Aprovechemos Triple No hay nadie No puede ser Gracias Pero tampoco se confíen Porque de último Le pueden mandar a Camarón También Siempre A Dina Cruz Imagínese Usted Nadie Los triples Nadie Lo que es Nadie Nadie Aunque no lo crea Pero nadie Pero cuando se estanca Así Siempre de último Le manda Camarada A Camarón Le dan pela En cada en vivo Ahora Dice Buena cama Oh wow Eso no es nuevo Fíjese Gracias Saúlito Hasta acostumbrado Estoy ya Ni me preocupo Por eso Por eso Gracias O sea Gracias Gente Por favor No se confíen No se confíen Yo sé que de último Le van a mandar Si es posible Hasta un león A Camarón Y toda la cosa Y van a hacer Que nosotros perdamos Pero por favor No, 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 no Démosle pelas A Camarón Si usted Pueden tirar Todas las bombas Misiles Y todo lo que tengan Está bien Mucho mejor Pero no nos confiemos Gracias Muchas gracias Gente Por su amor Por su amor ¿Quién me salva? ¿Quién me ayuda? Vamos gente Por su amor No, Dios mío Es mostaza en la cabeza Es mostaza en la cabeza Como champú Tiene que echarle maldita Tiene que echarlelo así Mostaza, mostaza Por si no habla Por si no habla español Mostaza Mostaza, mostaza Goku, gracias Goku Gente, por favor No se confíen No se confíen Mostaza, mostaza Mostaza, mostaza Mostaza, mostaza Vamos en la cabeza Como que fuera champú Mostaza en champú Mostaza en champú Vamos, todavía se puede Vamos Mostaza de reto Mostaza en la cabeza De reto Mostaza y llenárselo así Como que champú Como que se está bañando Con champú de mostaza Vamos Si se puede Si se puede Alguien que diga yo Alguien que diga yo Alguien Que onda 10 segundos 10 segundos 17 segundos 16 segundos 15 segundos 14 13 10 Ay, no, Dios mío Nadie Nadie Aquí Nadie No 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 Tengo que poner Esto, esto, esto Quiero ver Sobrete borró la sonrisa Eso, Goku Eso, Goku Eso, Pablino Goku Gracias, John Terry Gracias Negrito Fiu Fiu Antonio César Jairo Glorita José Hey, Saúlito Esto es por ustedes Gracias Hola, Negrito Fiu Fiu Muchas gracias por su apoyo Yo sé que Camarón No se va a quedar así, gente Así que ustedes Listos y preparados Porque yo sé que Camarón Tal vez no se vaya a quedar así, gente Se va a venir a desgitar Y va a decir No traigo reclada Eso 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 Como champú Todo lo que tiene un tabla Ajá Todo lo que tiene un tabla Eso Eso Todo lo que tiene un tabla En la cuchara Cabal Límpela con el pelo Eso Eso Si va a quedar pelón Ya va a ser de un solo Eso Eso Júntelo Ahora restérenoselo así Con la mano Con la mano Camarada No 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 Que esta noche Lo ha sido Perder y perder Y perder Y perder La mostaza Dice Pareja de pupú De niño Pero esto Me la voy a vengar Otro día será Pero me voy a desquitar Vas a ver Gracias Deinito pupú Va que también la disfruta Igual que yo Me voy a vengar Ya verán Ya verán Nos vamos a preparar Nos vamos a preparar También nosotros Espero el video Haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Regálame un like Y comenta No olvides suscribirte No olvides suscribirte